Una lista de tareas pendientes por hacer no tiene el mismo impacto que bloquear espacios de tu calendario. El correo electrónico es tu arma secreta. Hay que priorizarlo sobre las reuniones. Toma una serie de paseos rápidos durante el día. No estarás estresado el lunes por la mañana si organizas tu semana el domingo. El 80% de tus resultados provienen del 20% de tu trabajo. Actúa en consecuencia. Reduce las interrupciones y organiza tu oficina. Automatiza las tareas que requieran tu presencia física y sean de bajo impacto. Escribe tres tareas importantes para el día siguiente al final de cada día. Toma decisiones con la matriz de Eisenhower. Revisa tu propio desempeño cada semana durante 30 minutos. Deja de realizar múltiples tareas y concéntrate en una sola cosa a la vez. Trabaja rápido. Este es el factor determinante hoy en día.